ok bueno de esta forma vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se hace un update para agregar un nuevo canal a su rojo ok número 1 ingresamos a home ok luego de estar en home ok localizamos settings ok network ok ok system ok about ok system update ok entramos ingresamos ahí adentro ok y le damos check now ok de esa forma se agregó un canal ok a la rojo luego de haber adaptado el código en rojo puntocom ok muchas gracias